En la costa del Golfo de México, al sur de Veracruz y en la zona colindante con Tabasco, en tierras tropicales y exuberantes, surgió la primera gran cultura mesoamericana. Olmeca, que en lengua náhuatl quiere decir habitante del país de Lule, es la forma en que los mexicas llamaban a este grupo, cuyo auge data del 1800 al 400 a.C. La región que habitaban fue propicia para el desarrollo de su agricultura, la caza y pesca como principal actividad. Los Olmecas son considerados el primer pueblo de Mesoamérica en alcanzar el grado de civilización y es admirable el desarrollo artístico que alcanzaron como el conocimiento completo del tallado de piedras duras, dejando así un legado artístico que después fue adoptado por otras culturas. Es posible que la religión de los Olmecas nos parezca incomprensible y compleja. Sin embargo, se puede deducir que había un culto al jaguar. Este animal sagrado encarnaba a los espíritus de la naturaleza. Esto explica que en sus altares y esculturas religiosas se muestran rasgos felinos. Aunque también se han encontrado figuras de extrañas criaturas y monstruos fantásticos, cuyo significado todavía no se ha explicado. Labraron varias formas típicas, como lo son los enormes monolitos que conforman las cabezas colosales. Pero también altares masivos concebidos como tronos o asientos y estelas que relatan momentos históricos. Y en cuanto a piezas de menor tamaño, son singulares sus hachas y máscaras de piedra. En uno de los asentamientos Olmecas en el estado de Veracruz, llamado El Manatí, se localizaron pelotas de hule y originales hallazgos de bustos de personajes y bastones de mando, poco comunes por ser realizados en madera. Bajo el término Olmeca, han sido agrupadas dos realidades, un pueblo de la región del Golfo y un estilo artístico de enorme relevancia. A pesar de que no conocemos muchos de los aspectos de la cultura Olmeca, tales como el idioma, a partir de los monumentos recuperados, sabemos que la religión Olmeca giraba alrededor de deidades sobrenaturales que compartían atributos de animales, siendo las representaciones más prominentes los jaguares, los cocodrilos y las serpientes, aunque también aparecen insectos, tiburones y peces. Los Olmecas fueron una cultura que no se extinguió por completo, sino que fue dividida en varios grupos, llegando a convertirse en las culturas maya, azteca e incluso inca, además de otras. Su influencia, tanto de pensamiento como de alcance artístico, pervivió y fue transformándose con el tiempo, y hoy sus impresionantes vestigios son testigos de nuestros orígenes culturales.